Grupo Cero Televisión Hoy quiero hablar de la soberbia del indio americano Lágrima que para pedir piedad no ha sido derramada Hoy quisiera ser yo que, al escribir, llore ese pedido Cuando los salvajes recuerdos de mi vida me detienen Cualquiera de los jefes diría sabiamente Que si hay una lágrima todavía escondida Una lágrima guardada durante cinco siglos Pequeña lágrima que todavía es nuestra Si esa lágrima existe debe quedarse donde está Allí, guardada, escondida, esperando el momento Esperando los truenos, la expansión de la selva Esa perla del alma, esa lágrima nuestra Debe esperar del alba antes de derramarse Los gritos enloquecidos de Dios arrepentido Muy bien Buenas noches Sí, es que es un tema muy fuerte el de Bolivia Me parece muy fuerte, muy impactante Que eso pueda suceder y que nadie pueda poner un freno Bueno, que todo el mundo esté de acuerdo No todo el mundo esté de acuerdo Casi todo el mundo 127 países en contra Echieron una reunión el otro día Para manifestar su repulsa al golpe de Estado en Bolivia Pero que no se pueda frenar Mira, yo No entiendo nada de esto Pero evidentemente Pasado lo que pasó Quiero felicitar a Maduro Porque esto que le hicieron a Evo Morales Lo querían hacer a Maduro hace dos años Y no pueden hacerselo Que no sé cómo se les arregla Pero no pueden hacer hace dos años Bueno El petróleo venezolano Y el litio boliviano No hay otra explicación Y cuando nosotros descubramos Las minas de plata de Chuchiquiti Vas a ver que nos invaden mucho Claro Entonces una cosa Marx Esto no se lo podían imaginar No No Si no hubiese escrito algo de esto No escribió nada Bueno, a ver Vení, vení Pero tú sí, ¿no? Deje, tengo una churmera mental Estoy acusado por el amor Al ir viviendo Y solo por vivir Esta parte de mi lo llaman Amor perdido mi juventud La juventud La juventud La mía No la tuya Es la de todos ya Al ir viviendo Y solo por vivir Lo fui creyendo Casi todo Y así viví el amor Como si fuera eterno Y así juré Por la amistad En falso Después Vinieron las noches De la soledad Donde amistad y amores Caían sin cesar Hasta llegar al fondo De abismos imposibles Hasta quedar fundidos En nubes del pasado Y nadie nunca más Se recordaría el tiempo Donde con mi propia pasión Enamorada De la muerte Rescataba amores Y amistades Y ahora estoy A solas Con mis versos Y vivo intensamente La lujuria del verbo Como si conmigo Vivieran Amores Amistades Menos mal que escribo Que no como yo Dale Bueno, así ves que tuviste Juventud, ¿no? ¿Cómo? A ver si viste Que tuviste juventud Que tuve juventud Bueno A veces me paso Ahora de joven Como de más Como los jóvenes Dale Cuando todos esperaban Mi desaparición Desaparecía Era el perfecto encanto De la poesía A todo confort Un buitre Almacenando Su propia carroña Una tristeza Empequenecida Por el logro de ser A cielo abierto Tocaba nota Desesperada Toco Esta nota desesperada ¿Está bien? A cielo abierto Tocaba nota desesperada Amo Y soy amado Terca serpiente Amada Ataca mi garganta Hoy Te lloro Te hago pedazos En mis ojos Tengo conmigo Esa crueldad Ambicionada Después Fuimos ese delirio Abierto Donde cabía Perfectamente El olvido Y ahora te espero Vertiente de luz Embrujo de la niebla Noche de día Escondido para siempre En tus ojos Abiertos a la soledad De mirar Salmos desesperados Perdidos Entonados Casi sin ninguna fe Para la pequeña Diosa Sin habla ¿Traíte la guitarra? Sí ¿Eh? Sí Nace de mí Bueno Nace de mí Una fuerza incontenible Y te llevo conmigo En esa fuerza Sin saber Dónde voy Más voy contigo Y eso Aunque nada sabe Tranquiliza Después Seguramente Al separarnos Preguntaremos A cualquier ciudadano En qué lugar del mundo Hemos caído A dónde hemos llegado Llenos de amor Y no han de responder Ni las estrellas Ninguna palabra Llegará hasta nosotros Nadie nos dirá Que estamos en el mundo Y sin embargo Ciegos y sordos Solos Ignorando el punto de llegada Pobres Nos sentiremos libres Letras muertas Marilí decía Marilí Ávila El ejército del buen De Venezuela Está con Maduro Cosa que no ha sucedido En Bolivia Creo Sí Es cierto Eso Mirá Hace dos meses atrás Maduro era el malo Y Evo Marell era el bueno Evo Marell rompieron el cubo Y Maduro todavía Está en el poder Que no lo pueden echar Que no Que para los buitres No hay No hay No hay No hay Marell, lo matado Te come Me gusta este poema Para mí Nunca te dejes llevar por torpes sentimientos No ames demasiado el puro amor del alba Ni bebas demasiado del néctar de los labios Ni mires demasiada televisión por las noches Ni vayas a la guerra, ni mates por la espalda No te dejes coger por la miseria de los ricos Ni por las ambiciones malignas de los pobres Tú tranquilo hombre, que no pasa nada No te dejes engañar por el amor de una mujer Y mucho menos por el amor de un hombre Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas nadie te sirve a ti Y después, si todo lo bueno no te alcanza Escribe versos de costado Sin caer en el abismo Sin derramarte en lágrimas Sin morir en el final Sin abrirte Sin llamar la atención Un verso solo, fuerte Que desgarre la fibra de las letras Pero que a ti te pase por encima Más allá de tu carne Después descansa Toca la lira y canta en extranjero Así, cuando ya nadie pueda comprenderte Serás enteramente libre Abierto a la vejez La verdad no aprendí a hablar ningún idioma extranjero ¿No? Con un poco el italiano Pero lo que pasa es que cada vez hablo peor ¿No? Cada vez me hago entender menos Pregunté a la chica Salta Corre brincando hacia el amor Y déjate caer Sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo Sin fe Caído Agítate con dulzura extrema Aúlla Deja que el tiempo se persigne A vergonzado Enfrentado a tu danza vital Lejanía insondable Movimiento de ave O potro enloquecido Deja que la miseria Te empape con su olor a desgracia Que la vida Y los colores de la vida Te dejen ciego Y así Sabiéndolo Has de morir tranquilo Sin deberle a la vida Ni a ningún dios extraño Ni a espíritus modernos Ni a la carne Nada Sin deudas Alborozado por el movimiento De los astros Abrazado a cuanto amor Se precie de moverse o volar Así Sin nerviosismos O cálculos perfectos Así Se muere Y se vuelve a nacer Si es necesario Cada vez Todos los días Algunas noches Siempre Bueno y acá es El título que le pusieron En el recital Es vivir en el deseo ¿No? Por favor Cremón Es un poema En un poema Está esa frase Que no sé si se dieron cuenta Cuando le pusieron el nombre En el recital Buen noche El poema es este No, ya lo voy a cantar No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros Que solo aparecen Para enfrentarse con la muerte Vivir Vivir en el deseo Sin hambre Sin sueño Invencibles En nuestro empecinamiento De vivir Y así Comenzamos cada día Ciegos amantes del sol Pero también Enloquecidos Amantes de la lluvia Y nos dejamos llevar Por el viento De los huracanes Y nunca necesitamos Volver a ningún sitio Porque de ningún sitio Somos O hemos partido La vida Nos entra por los ojos Casi siempre Y nos burlamos De todo lo que nos circunda Sin otra razón Que estas cueles lágrimas Que no pensamos derramar Que no pensamos ofrecer A ningún Dios Porque nosotros Somos dioses En nuestra burla Y ni siquiera Ambicionamos morir Porque de alguna manera Ya hemos muerto ¡Gracias! 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 Y nunca necesitamos Volver Porque de ningún sitio Somos O hemos partido Vivir en el deseo Vivir Sin hambre Sin sueño De ciegos amantes Del sol Enloquecidos amantes De la lluvia La vida Nos entra por los ojos Y nos burlamos De lo que nos circunda Sin otra razón Que estas crueles lágrimas Que no pensamos derramar Que no pensamos ofrecer A ningún Dios Porque somos dioses En nuestra burla Y ni siquiera Ambicionamos morir Porque de alguna manera Ya hemos muerto Vivir en el deseo Vivir sin hambre Sin sueño De ciegos amantes De ciegos amantes Del sol Enloquecidos amantes De la lluvia Vivir en el deseo Vivir sin hambre Sin sueño De ciegos amantes De ciegos amantes Del sol Enloquecidos amantes De la lluvia Ares Juárez Ares Juárez dice Que belleza de versos Ares Juárez Que belleza de versos Versos que dan vida Invitan al porvenir Somos la noche quieta La noche Que no se ve Ni en los sueños La noche partida Despedazada Abierta Cuando partimos Detrás de nosotros Las arenas movedizas Se lo tragan todo Es para no vernos partir Que la noche Se alumbra De dolor Viejos del mar Viejos del mar Nos llaman Y ninguno de nosotros Ha conocido el mar Nuestra penumbra Es clara El manantial Que nos abraza Es el suburbio Del desierto Más adentro Imposible Más perdidos Que nosotros Más sumergidos En la nada De la nada Imposible Llegamos A lo más profundo Sin hacer movimientos Hacemos el amor Prolongando nuestras frases Hasta el paroxismo Nadie se resiste A nuestra manera de gozar Por eso Quieren eliminarnos Una muy buena Aplausos 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 A ver A ver A ver A ver A ver Ahora tienen que prestar atención Por la voz Voy a levantar la voz Hasta el Finipal Vino Ese O lo vas a ver Vas a ver Me estoy identificando La historia de mi vida Vino de tarde Y me contó su vida Con todo lujo De detalles Íntimos Sin esperar Siquiera Que yo hablara Me contó Sus amores Al rato Bostece Y ella Sin más Me dijo Entonces No me amas Es mentira Que has estado Escuchándome Es tan brutal La vida Yo terminé El bostezo Y le cogí La cara Con mis manos Ella Convulsionó Sus ojos Tembló Todo su cuerpo Abrió Sin compasión Sus labios Yo dejé Caer Mis manos Al viento Y el viento Devoró Nuestras miradas Sin mirada Sin brazos Caímos Sin esperanzas De rodillas Uno Encima del otro Y comenzamos A llorar Cuando te miro Veo detrás de ti Me dijo ella Sin pensarlo Y cuanto más te miro Veo más lejos Si te quedaras Quieto Para siempre Vería hasta el confín Vería al hombre nuevo Nacer en la distancia Moví mis ojos De un lado para otro Y en cada movimiento Ella desesperaba Más y más Salté sobre mis ojos Corrí por los suburbios De mi piel Para dejarla ciega Ella me dijo Tranquilamente Sin mirarme Cuando te toco Siento que el universo Se parte Para nacer a la distancia Y sus palabras Sin más Sus sentimientos Aquietaban mi espíritu Paralizaban Sencillamente Mis movimientos Dejaban mi piel Abierta Extendida En sus ojos Estábamos Estábamos No eran abrazos No eran abrazos Ni placenteros Decires Eran ondas sonoras Luces vertiginosas Lejos de la luz Y nadie lo sabía Porque el ruido De nuestros amoríos Sonaba bajo la tierra Ascendiendo brutal Y silencioso Para romper Con alto y blanco Estruendo En pleno cielo Era en el fondo Del mar Donde estallaba Nuestro amor A veces Ni siquiera nosotros Podíamos captarlo Y nos pasábamos días Buscando sus señales Y nos examinábamos Palmo a palmo Sin encontrarlo Más Tanto tiempo Siempre juntos Nos suponía Enamorados Más tanta quietud Tanto silencio Fuerte entre nosotros Hacía suponer Sencillamente Un amor Eterno O infinito Yo traje este libro Porque estaba el poema De Pero me gustaría Leer otro libro A ver Como acá estaba El poema Que cantó ella ¿Está? Sí La poesillo O por lo menos Hay un último libro mío Que se lo recomiendo Yo nunca recomiendo Los libros míos Unas entrevistas Que me hizo Carmen Salamanca En el año 2002 En condiciones Gracias En condiciones De Todos los domingos Del año 2002 Yo pintaba Y ella me hacía las preguntas Y yo seguía pintando Y le respondía Y salió el libro Se llama Entrevistas 2002 Está por ahí Que es una maravilla Aprovechen Porque hablo mal De todo el mundo Así que cualquier Licticio Que tengan En cualquier parte Del mundo Está resuelto En ese libro La pasión La poesía Entre la vida Que no me pertenece El amor Y la vida Que soy La locura La poesía Puede llenar Todo ese vacío Hablaba siempre En silencio Sin decirle nada Ella Pensaba En el futuro Estábamos así Sentados unos Frente al otro Desde hacía siglos Mi voz Sonaba hueca Entre los perfumes Violentos De sus nalgas Abiertas Como manantiales Como vertientes Cristalinas De rocío Abriéndose Al pequeño sol De la mañana Mi voz Se perdía Entre la acústica Marea Sigiloso Movimiento De su cuerpo Vulva enamorada Vulva de miel Diamante enfurecido Espesa vulva Azucarada Sella en mis labios El silencio Más que escuchar Mi voz Ella Seguía pensando En el futuro Cabalgando Feroz en su locura Yo soy Ese pequeño sol De la mañana Rómpete Como se rompe El cristal Haciendo música Y ella Se rompía Sin escucharme Bailábamos Éramos como un hombre O una mujer Bailando Ella me besaba Las mejillas Y en ese ardor Yo le decía Que la amaba Después Éramos capaces De detener la música Para mirarnos Francamente A los ojos En silencio Nos habíamos famosos Reyes Del gesto O píparos Comensales De amor Mirarnos Era como morir Después Después aún Seguíamos Danzando levemente Instante De la forma Caídos uno Sobre el otro Yo no decía Nada Y ella Era el futuro Escribiré en silencio Y la poesía Alforja Delirante Silencio Perenne Que necesita Mi voz Para vivir Llena mi vida De sorpresas Hiriente Jactándose Hiriente Jactándose De su momentáneo Poder Sobre mis nervios Habla para mí Yo soy ella Y ella es la poesía Juntas Como si nos hubiesen arrancado A la tierra De la misma raíz Ocupamos Un solo espacio En tu corazón Somos el mismo tiempo Ella y la poesía Aman vestirse Con una mejor eseda Joya Marina Flor Diadema De locura Brillos Serpenteantes Y topacios Embravecidos De tanta luz Para tu cuerpo Mometicado Siempre igual Cada vez Siempre diferente Nutren sus cuerpos Manjares únicos Devorar limpiamente El universo Y hacer el amor Las enloquece Cuando cierran la boca Para morir en silencio Desean conocer De los sabores Uno diferente Siempre ambicionan Estar en otros brazos Y una vez más Doliente mueca Sin sonido Comienza a latir Abre sus ojos Y pregunta Es el atardecer Gracias Susana Gracias ¿Te parece Que parimos hoy? No, porque trajimos venda Y eso Abre sus ojos Y pregunta Es el atardecer O la mañana Me desplomo a su lado Para no perturbar El curso De sus sueños En silencio Dejo de vivir Ella sueña Y la noche Se puebla de sonidos Misterios Ardores de su cuerpo Y la música Sus ronquidos Son el bravio mar Y la torpeza De sus dientes Entrechocándose En la sombra Catarata Volcánica De lejanía Y nube Su piel Brutal Enredadera Trepa Desordenada Bramido Sideral Hacia las concavidades Más remotas Hacia los vericuetos Amianto Vespertino Crece En el tumulto De los cielos Hacia un destino En llamaradas Poesía De fuego Ardiente Bulba Desgarrada Ella es la poesía Dragón enamorado Bocanada Febril Humo Y ceniza Mujer de fuego Poesía de fuego Consumen voramente Hacia los espacios Infinitos El cuerpo Del amor ¡Bravo! 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 Si te equivocaste saco la bici ¡Ok! ¡Oido! Un hombre solitario no es un hombre Un hombre solitario no es un hombre Pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, águila voraz en medio de las cumbres y todavía más no es un hombre solitario. Un hombre que se deja llevar por sus palabras no puede ser un balsamado. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir, brújula atascada en una dirección siempre diferente, no tiene norte, no hay altura que sobrepase mis últimas palabras. Escribo y lo sé, el viento me llevará lejos de mí. Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde espléndida morirá por mí. Me esfuerzo en comprender y el hombre es inasible, se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez, se deja volar y para caer pesadamente corta sus alas. Vértigo de luz, el hombre, un perfume, una música a punto de olvidarse, abro la boca y en un bostezo universal aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires. Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa, vuelo tembloroso, el último vals. España por fin es mi país. Madrid, mi ciudad, el último vals. Hay un decreto ley del 26 de agosto donde se me promulga para toda España ciudadano español, casi nativo, casi con todos los derechos, con todos los deberes. El señor juez me dio la mano y me dijo, obediencia y serenidad y obediencia. La secretaria del juez bailaba con las dos bellas mujeres que siempre me acompañan una danza inca para festejar el milagro de mi nacionalización. Pensar que estaba otra vez delirando era prematuro y sin embargo el juez detuvo la danza para pedirme 800 pesetas prestadas para unos sellos en mi trámite y luego todavía las tres mujeres se mataban unas a otras para poder besar los labios del juez. Mis mujeres, hembras de luz, mataron a la secretaria y la archivaron entre las personas que no habían nacido y alternativamente besaban y mordían los labios del juez. Después bajaron corriendo las escaleras gritando, somos la nueva España, somos la nueva España. Saludaron al policía de la puerta con un movimiento a dúo de caderas y escaparon por la calle ciegas, plenas de libertad. Yo trataba de explicarle al juez que en mi trabajo habíamos descubierto que ciertos procesos interiores se parecen a ciertos procesos exteriores y entonces expliqué. Yo quería ser español y ahora lo soy. ¿Será cuenta de lo que le quiero transmitir? Cuando las fantasías se hacen realidad es cuando a veces se parte el corazón. Comprendo, dijo el juez. Usted quiere morir entre mis brazos como mueren los pájaros sedientos, como mueren los hombres desesperados, los hombres que como usted lo han conseguido todo. Defínase, menaza. Olvide su pasado. Ahora usted es español. Serénese. Escuche como su corazón late alborozado de tener una nueva patria a quien deberse. Espere, señor juez. La mili no la puedo hacer. Tengo cuarenta y dos años y seis hijos y siete mil pensamientos girando todo el tiempo en mi cabeza y trabajo de médico todo el día y pinto algún cuadrito y escribo algún poema miserable y hago el amor con esas dos fieras que usted alucinó hace un instante. ¿Vio cómo se prendían de sus labios como bocas abiertas de libertad? Así voy por la vida, hablando del camino, después de recorrerlo. Así voy por la vida como si no existiesen ni mapas ni países, sino sólo mis versos. El juez, sonriente, por haber entendido, me concedió la gracia de ser dos. Y así voy por la vida, con el alma partida en dos volcanes. Viven en mí como dos amplias mujeres en los días de gloria, un corazón de plata donde la imagen persistente de un río dulce y marítimo golpea a una ciudad abierta a todos los idiomas, a todos los males. Y un corazón de sol donde la imagen persistente de la luz cósmica y sonora revive en la ciudad donde vivo recuerdos de otras ciudades en tiempos de paz. Y cada mañana con la luz me voy alejando de la muerte. Y así voy por la vida, ambicionando poder, además de mi madre, una mujer. Y así voy por la vida, ambicionando poder alimentar pasiones tan diversas. Al mismo tiempo, un corazón de plata, mi vieja Buenos Aires, siempre a punto de morir o de recordar alguna muerte. Y un corazón de sol, mi pequeña Madrid, que estoy haciendo siempre a punto de olvidarse de todos sus muertos, siempre a punto de nacer. Comprende, señor juez, ¿por qué habré de pagar todos mis impuestos? Porque en mi alma ciudades y mujeres se pasean libremente en cualquier dirección, sin ponerse nunca de acuerdo para nada. Viajan por el espacio al lado de mi voz, una detrás de la otra, a todas al mismo tiempo. Comprende, señor juez, ¿por qué habré de pagar todos mis impuestos? Ciudades y mujeres, y ciudades y mujeres bailando frenéticamente en mí, tratando de ser reconocidas cada una a su tiempo, o todas a la vez. Por eso pago los impuestos, para que nadie me venga a preguntar por esa oceánica soledad partida en dos. Para que nadie me venga a preguntar por esta oceánica perdida en dos meses de recordar por qué no pedí psicoanálisis. Yo pedí psicoanálisis porque había dos mujeres que se querían casar conmigo, pero no juntas, cada una por separado. Yo dije, esto lo tengo que resolver con psicoanálisis. Yo no lo podía resolver. Así empecé a psicoanalizar. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no? ¿No? No, no, no. Soy, me doy cuenta, un nadador muerto de frío. Lo que me pasa es el amor, también es la nostalgia, por mi país, mi barrio, la glicina colgando de su cuello, como si su cuello fuese el cuello de una reina, y nos pasábamos de balcón en balcón, y locos nos besábamos, y en cada salto nos parecíamos a los pajos. Después, fuimos los témpanos eternos, después siempre viajamos en soledad, gigantesco y helado, témpano solitario, viajamos contra todo. Contar los golpes, nos decían, contar las caídas, más de mil no serán, y desde entonces, la poesía pide libertad, y no una libertad medida por banderas. La poesía pide una libertad soberbia, todo el tiempo, toda la maravilla de lo desconocido en esa libertad, no la libertad de las estatuas, una libertad que destruya todas las estatuas. La poesía ambiciona en esa libertad, ser material presencia de lo humano, ella grita furiosa entre las piedras, o todos o ninguno, garganta universal, mientras sobre la tierra alguien no pueda el hombre, no habrá hombre. Temblando, y entre el temblor está mi vida, y termino llorando enloquecido, porque no puedo más, y arranco de la miseria una grandeza, el deseo ferviente de ser esa libertad, ese hombre bestial, libre también de libertad, ella me hace saber que no podré. Mi desdicha no es su beneplácito, pero tampoco su dolor, su libertad es infinita, más que una danza para ser bailada por todos, una danza que tenga de todos el movimiento más preciso, viajo sin aparente retorno. Soy la poesía. ¡Bravo! 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 ¡Uy, uy, 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 este sí que es fantástico! ¡No, este, creo que es muy brutal! ¡Ven, ven! se llama después de la muerte después de la muerte en el refugio de la noche la vida se desplaza levemente tan soberbio tan espectacular era el poema entre las sombras que no alcanzará para escribirlo ni la mañana ni la noche ni el resto de mi vida navego como navegaron los grandes navegantes a ciegas con el pulso detenido por la emoción a cada instante oliendo tierra firme en todas direcciones y así otra vez el mar y el profundo cielo permanente vientos perfumados y peces enloquecidos por el hambre festejan la inminencia de un nuevo fracaso nadie ha de morir en ese olvido surgen fortalecidas por el odio de seguir buscando imprecaciones y blasfemias capitán del hastío siempre buscando tierra firme siempre encontrando abiertos mares y perfumes cerrados océanos con la soberbia de un hombre encadenado y libre un día terminaré gritando entre tus brazos yo maté a Dios quiero la recompensa quiero la recompensa y seguramente alguien me dará treinta dineros y mi locura seguirá avanzando sobre todo viene del sur dirán es un desaforado anguila escurridiza y voraz eléctrico perfume entre las piedras palabra desmedida es el poeta vengo para que conmigo muera lo último más allá de la nada comienza mi camino un hombre es a otro hombre su poeta y el otro olímpico destino y a la vez embalsamada furia detenida contraste primordial entre mi ser y el mundo un hombre es a otro hombre su mirada y el cielo paloma mensajera y a la vez nostálgico asesino entre las sombras entre cortado canto poblado de silencios un hombre es a otro hombre la muerte y su milagro intento arrancar la venda de mis ojos doy duros golpes en el propio centro del timón para desviar el rumbo y no consigo nada fumo cigarrillos y bebo alcoholes fuertes dibujo entre los ojos de la mujer que amo la posibilidad de un nuevo recorrido y frente a esa mirada maravillada por mi terror rompo el sextante y la pequeña brújula marina y en el corazón pleno de la niebla en el comienzo de este nuevo final arrojo como si fueran desperdicios mis últimos recuerdos al mar y beso tus labios tierra firme y nuestro barco se retuerce se retuerce entre las olas movimientos desesperados a punto de naufragar son el movimiento de nuestros cuerpos babas y leches se confunden con el torrente de aguas marítimas y algas y brillantes moluscos como perlas sacrificados a un dios mar abierto y nuestro barco encalla en los afiebrados latidos de tu corazón tambor entre las leves murmullos de la selva indómito salvaje anidando en la maleza arranco tu sexo de la tierra violines de la música movimientos como puñales clavándose en el cielo antes de comenzar mi nuevo camino trato de señalizar el punto de partida arranco desde donde el hombre se debate en los brazos sangrantes de la nada yo soy ese hombre mordido por la vida humana traición enajenado en el entontecido ritmo del reloj enloquecido por el palpitante ruido de las máquinas ensombrecido por la lujuria de los dioses asesinos hombres solitarios y también hombres habitados y sin embargo doy mi primer paso pequeño paso no emprendo veloz carrera hacia las tinieblas porque soy un hombre atemorizado que ya no sabe si su próximo paso será marca o nivel de otros pasos humanos o el callejón sin salida de su muerte en los pasos siguientes me desorienta ver mi nombre en el nombre de las calles indicando la dirección deseada brutal encuentro conmigo mismo y sigo andando porque seguir andando hacia otro descubrimiento cada vez después de los primeros pasos se hace costumbre y sin embargo uno también se dice aquí me detendré detrás de mí solo montañas y sembrar esa tierra y atraeré con mi canto el agua de la lluvia para que todo florezca y se reproduzca y lo femenino sea ley del amor manzana delirante sin pecado y en ese paraíso viviré tranquilamente un tiempo después algún humano habitante de la nada de Dios intentará colonizarme y tampoco habrá guerra cuando se sequen las flores cuando se pudran definitivamente los frutos porque ya no hay amor en su cuidado daré otro paso más pequeño paso conmovido como aquel primer paso y así seguramente veré distintos horizontes y así seguramente un día moriré caminando y nada pasará porque los violentos perfumes de mi cuerpo cuando camino son mis propias palabras y así veo mi nombre volando en ese olor alucinado más allá de mi muerte caminando ¡Bravo! ¡Bravo! Ustedes saben que cada recital les doy una primicia de algún poema que me fue dictado por mis amigos los extraterrestres este poema me lo dictó la vez pasada hablamos de un habitante de la constelación de los cisnes este es de la constelación de oleón que es probablemente el lugar donde más extraterrestres vivan no sé por qué y me dictó este poema yo lo escribí claro creciendo me fui dando cuenta que vivir no era suficiente en principio comencé por cambiar algunas horas de mi vida por algunas palabras esas cuestiones del sexo y del oro de la pequeña y simpática libertad de la política sombría las palabras se unían unas a otras como pesadas redes y en esa soledad fue necesario amar conocer el amor amar el amor ser para el amor como si el amor fuera uno mismo matarse por amor envolverse en la tristeza de un crimen por amor soñar y ser soñado siempre por la misma persona y tener la valentía por amor de despeñarse por el desfiladero de la sombra cada vez que lo amado deje de soñar y el amor con tanta locura trae el movimiento de los astros soles quietos enamorados de bailarinas lunas luna ciega bailando por la obligación del amor después aún entregando otras horas de mi vida ingresé en el cosmos los soles quietos giraban a su vez alrededor de otras cadenas la luz era solo el reflejo de su búsqueda aplausos 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 el que predica en la montaña el que predica en la montaña será el predicador de la montaña el que come su pan apresuradamente será el hambriento el que canta sin fe por las mañanas y nos anuncia y nos anuncia el porvenir será el cantor dulce cantor de pastorales donde mueren las flores y el reino de los cielos nos espera el que encienda los fuegos fatuos de la carne para aplacar la incertidumbre de la bestia será el censor será el hombre más triste de la tierra el hombre de las dunas el de la ausencia de colores el que no pueda más el que no pueda bajar de los cielos o ascender del abismo será el poeta aplausos 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 a ver socorro no puedo detener mis palabras a ver vos que tenés pinta de militante este año quiero comenzar el año brindando y no escribiendo como todos los años anteriores brindo por la revolución porque nací en su tiempo y por ser este el tiempo de la furia brindo por el amor a la revolución y en ese amor bebo la sangre y también bebo la poesía de la revolución levanto mi copa cual estandarte para brindar por la mujer porque ella es de la revolución su poesía brindo por el hombre que no podré ser tiro el contenido de mi copa a la tierra y brindo con los muertos en mi copa vacía penetran los espíritus burlones y poéticos de la noche y yo me los bebo no sólo para divertirme sino también para brindar contra la muerte oscuridad para las luces que huyen de mi cuerpo violencias de claveles afiebrados me detengo en la mirada de los amigos para llenar mi copa con este verso arranco de la espesura de la mañana palpitantes estrofas dejo caer sobre mi cuerpo vertiente iluminada licores y sueños unto mi cuerpo con babas perfumadas pólvoras humedecidas por el llanto olores de una revolución asesinada y brindo por mi patria en el intento de universalizar mi canto pongo sobre mi cuerpo las ceras del ocaso terráqueo sin medida palabra rota descuartizado ser hacia el espacio brindo por mi delicado y fugaz me parto en tus entrañas como el cristal del tiempo como el cristal que suena en la garganta cósmica canción del universo hago de las astillas una flor dejo que los más pequeños rompan la flor entre sus manos y arrojen al viento las partes más bellas de la flor caballero de la poesía monto en pelo a lo indio una yegua con alas ¡Bravo! Esta es una frase muy interesante que la tomó la juventud grupo cero como como lema que dice no debemos calmar el hambre nunca y cuando se fundó la juventud grupo cero con acuerdo no tuve nada que ver porque después me costaron bastante trastorno se llevaron esta frase está bien no debemos calmar el hambre nunca poesía poesía chiquitito ella tiene la amplitud de los misterios todo vibra y todo enmudece en ella siempre al compás sonoro de su cuerpo nunca ningún mortal amó esta libertad alma y fuego y delirios todo el tiempo cruz vení me va a cantar una canción el pobre anciano se piensa más joven de lo que es con talento y con belleza y con dinero también el pobre anciano muriendo se quiere consagrar como el amante futuro que el mundo no olvidará como el amante futuro que el mundo no olvidará el pobre anciano se muere pero quiere conquistar a la enfermera de turno que le sonríe cordial y la enfermera sonriente pone al viejo en su lugar cuando le dice sonriente abuelo es la hora de mear cuando le dice sonriente abuelo es la hora de mear y el viejo tranquilamente le dice mirándola estoy un poco viejo caído no tengo fuerzas ni para amar la enfermera enternecida siente por el moribundo el deseo de vivir a su lado amar o hacerlo gozar el deseo de vivir a su lado amar o hacerlo gozar se metió en la cama junto al moribundo y todo fue sublime pero nada aconteció más la enfermera quedó mágicamente impactada amó con pasión al viejo y el viejo no se murió amó con pasión al viejo y el viejo no se murió me estaba con dos amigas sentadas en el bar y él me disparó tres tiros a la cabeza, menos mal, menos mal que tratando de ocultar que me tiraría un pedo, hice un movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza, le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero di una vuelta y le pegó al mismo que disparó y la otra tiernamente entró sin hacer herida en la piel de una mujer que murió de enamorada no, la mujer la que murió fue la bala menos mal, menos mal que tratando de ocultar que me tiraría un pedo, hice un movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero di una vuelta y le pegó al mismo que disparó y la otra tiernamente entró sin hacer herida es la piel de una mujer y murió de enamorada y no, la mujer la que murió fue la bala ¡Gracias! Bueno, estas son las mujeres que la gente dice, ¡oh, está rodeada de mujeres! Como ustedes verán, son soldados. Yo no veo claramente que sean mujeres. ¡Adelante! Estábamos bailando tranquilamente Cuando llegó la luna y te besó en la boca Y cuando te pregunté qué había que hacer en esa boca Me respondí su canción todo Como si yo no importara Con esa broca, mi amor Nos hacemos locuras varias Y después, como en el cine Nos divertimos con nada Y yo te vi tan seguro Mintiendo como mentías Que me agarre a tu cintura Y baile como querías Y la broca se moría De mi vida y de me mover Mis ojos y mis caberas Como una actriz verdadera Como una actriz verdadera Como una actriz verdadera ¿Tú te comas el sándwich? Este es un libro muy interesante ¿Tú te comas el sándwich? 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 ¿Cuántas veces sounds? ¿Tú te comas el sándwich? ¿Puede? ¿No tienes un dulce o sándwich? ¿No tienes un dulce o sándwich? Este es un dulce o sándwich ¿Esto es por aquí? ¿No tienes un dulce? ¿Eh? No sé Estos dos por aquí Venga ¿Esto, ¿Esto, por aquí? ¿Ahora? Un poema del libro Amores Perdidos Estoy perdido entre nubes de olvidos Tan goza una multitud abriendo a puñetas ojos un futuro Hombres desesperados de amor Mujeres al viento Hombres, mujeres clameando banderas de impiedad La voz del pueblo levantándose sobre todo Leí yo La voz del pueblo gritándose a sí misma Un pueblo entero quebrado con un grito No va más ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas Y haremos una canción con nuestro cuerpo Para que la canción dure una eternidad Y en la canción brotando nuestro cuerpo La voz del pueblo levantándose sobre todo Leí yo La voz del pueblo gritándose a sí misma Un pueblo entero quebrado con un grito No va más ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas Y pongamos en la canción Y pongamos en la canción De fuerte, fuerte, fuerte todo el recuerdo La memoria infinita de juventud De nuestros pasos Para que la canción llegue Para que la canción llegue En el aire hasta nosotros La voz del pueblo levantándose sobre todo La voz del pueblo levantándose sobre todo La voz del pueblo levantándose a sí misma Un pueblo entero quebrado con un grito No va más ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas ¡Aplausos! 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 El grito La canción se llama El grito El próximo concierto Hay folletos a la entrada El próximo concierto es el 29 de noviembre de este mes En el lugar de siempre Pero hay folletos a la misma hora de siempre Les entregaremos un folleto En la calle de Remaya Número 15 Es que no me pico Sí, acá una parte de la guitarra Una púa Una púa Y ahí Este La Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle Esta noche Escribiré un poema de piedra Esta noche Me ofrezco para ti Calcinado en dolor Entrecortado de silencios Busco entre las palabras Tu cuerpo Y mis versos Se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza moribunda Ocre piedra maciza Donde grabo con insospechada precisión La historia de tus cuerpos En deble mariposa multicolor Y quieta Sin alas Sin ambiciones de volar Canto rodado de una playa muerta Playa olvidada del frenesí del mar Inquietante deseo El de tu cuerpo Amordazado Inquietante amor El de tu sexo enterrado Bajo la quieta arena de la muerte Donde el viento No volverá a pasar También he conocido Tu cuerpo sin par Abierto Grandes ocasiones Donde todo se destruye O todo se olvida Tu cuerpo Pétalo frágil en mis labios Tu cuerpo Lleno de multitudes y borrascas Humana carne de enloquecerse y de vivir Tu cuerpo Carne bestial de luz Pájaro alborozado de su vuelo Tu cuerpo en los abrazos Besos Besos Donde tu boca Arquitectura de la magia Arranca del silencio Trozos Breves jirones Aullidos de libertad ¡Vamos! Sabuchito ¿De qué es? De otro color Multifunción ¿No hay más? No Es lo que hay Aquí quieren uno Bueno Me queda el dos Somos el fruto maduro De una estación lejana En plena noche Ella sigue siendo mi luz Y descansar me parece absurdo en su presencia Ella produce luz cuando vibra su cuerpo Cuando su cuerpo tiembla de volcanes perdidos De volcanes abiertos cual pestilente herida Escupiendo y llorando calientes tempestades de silencio Abro los ojos para verla temblar Y ella me enceguece con su luz Cuando su cuerpo recorre los escándalos de la noche Cuando su cuerpo se detiene Violín interminable en infinitas notas imposibles Como una música loca de silencio La luz Infinita luz Se enceguece a sí misma Al compás de los últimos movimientos de su cuerpo Todo es gris Como cuando la lluvia te parte el corazón Como cuando en invierno Las heladas razones del odio En tu cuerpo En tu cuerpo Hacen fracasar todo temblor Todo sueño Y el gris es más que la soledad Más que el silencio Como cuando las piedras Se defienden de las piedras Como cuando la noche estalla De oscuridad y sombras Reina la noche Y ella todavía es poesía Animal de luz Bestia del tiempo Baila para mí Última danza Se contornea Y salta entre la muerte y la locura Sin brusquedad Como danzando entre corales Como danzando entre nubes ardientes de plenitud Su cuerpo es el amor Es el amor que nos lleva más lejos que la muerte Amor de amor es más imposible Aún que la locura Amor no sabe nada de la vida Es una carne abierta a las palabras más pequeñas Amor no reina sobre nada Danza sin esperar respuesta Como si la vida fuera su compás Furtiva entre la espesa niebla Donde se pudre el tiempo Envuelta en mis palabras Crucificada por el amor Sonríe abierta como nube Partida por el sol Yo era el inefable hombre de las cavernas Buitre feroz sin patria Caía con toda mi destreza Sobre tu pequeño tiempo Muerto entre la niebla Y me lo comía Estoy tratando de averiguar Qué mal hice en mi vida Qué daño irreparable he hecho en mi vida No encuentro Por el modo en que se oculta mi quehacer Tal vez por haber gozado Hay un poema que leímos hoy Nadie soporta nuestra manera de gozar Por eso quieren eliminarnos ¿Leímos hoy? Sí Es que soy un ser despiadado Si usted me pregunta Si yo soy feliz Yo le contesto que sí Soy feliz No, me da miedo Después me persiguen No por eso ¿Quién es feliz? Yo soy feliz Con todo lo que acontece Ahora estoy metido en el universo Es espectacular Una alegría me da Hay unos 30.000 planetas Como la Tierra 30.000 No dos 30.000 Quiere decir Planetas Donde pueda haber vida Hay oxígeno Hay agua Y seguramente habrá vida Lo que pasa es que Eso no lo puede decir Porque te imaginas Qué pasaría con Dios Si existen los extraterrestres De verdad Si los extraterrestres Fueron los que vieron De Marte Dicen Hubo una explosión atómica En Marte ¿Querés saber? Y entonces para escapar de Marte Cayeron en la Tierra Fundaron la Tierra No había nadie en la Tierra ¿No? ¿Una expansión de Marte? ¿Cómo? Una explosión atómica Por los cráteres que hay en Marte Por las cosas Por el paisaje de Marte Se sabe que fue una explosión atómica Guerra entre galaxias Debe ser Viste por la película esa Bueno, pero hay varios planetas Que dicen que puede haber vida Europa, titán Sí Europa, titán Varios De Júpiter De exoplaneta Hasta en Europa podría haber Bravo, bravo Ese fue muy bueno Bueno, también estoy triste Estoy triste, ¿no? Estoy triste por lo que pasa en Bolivia Estoy triste En Chile Estoy triste porque el hijo de puta de Trump Dijo que quiere acabar con la izquierda latinoamericana Si no existe la izquierda latinoamericana Existen algunos gobiernos populares Populistas No me crees que es un hijo de puta Ahora espero que lo condenen a meterle un supositor en el ojo Yo vi momentos históricos terribles Yo me acuerdo que llegué a Chile Después de la muerte de Allende No, antes, perdón Después pasó Y estaban los chicos haciendo la reforma agraria Pero resulta que para hacer la reforma agraria Daban el nombre, la dirección aquel Dicen que no hagan eso porque van a morir todos Bueno, algunos me hicieron caso El resto murió Junto con Víctor Jara A quienes cortaron las manos Porque tocaba la guitarra para entretener a los presos A mí no me cortaron las manos Porque yo nunca tuve huevos Tuve algún testículo Hola Rafa Hola Rafa Por ahí tenemos a la suerte Hijo, sos un artista Ahora Lo que pasa Viste que Viste Alejandra Que hay muchos poetas Que sufrieron como la puta Que lo parió Pero debe ser Por el encanto Por la gloria que va a escribir Los tipos Para tener ese momento Abandonaban todo La comida La religión Y después morían mal Porque yo la verdad Soy mucho más maldito que Rimbaud Y Rimbaud murió De una tuberculosis ósea En brazos de la hermana No, por ejemplo Antonín Artó Era El 10% de loco De lo que soy yo Sin embargo El tipo Murió como un loco Después me estuve acordando De Rapán Rapán es un poeta Que sabe lo que le hicieron a Rapán Lo encerraron en una jaula ¿No es cierto? En una jaula En una jaula en la calle Como un mono Como un mono Un chimpancé Después por ejemplo Ayer estuve viendo No, ayer no Ayer y antes de ayer Y antes de ayer Tres veces seguidas Vieron El planeta de los simios Cómo se inició Y la verdad La crueldad Era del hombre No era del animal Yo lo llegué a decir Del tigre No, el tigre no es un animal feroz Es un animal feroz Porque el hombre lo hizo feroz ¿Qué va a ser un animal feroz? Eso lo mata para comer Eso no es animal feroz Animal feroz es lo que es ahora el tigre Que ataja cuanto se mueva ¿Quién? El tigre Sí, bueno Cualquier animal Hasta la rata Están manilladas Murden a cualquiera Murden a cualquiera Murden a cualquiera Sí, querés Qué bueno No, es Ahora Puede ser un mundo maravilloso La tierra, eh Eso también me da un poco De tristeza, ¿no? Cómo Vos sabés que Viste que la están vaciando Ellos saben Están en la noticia de televisión Están vaciando la tierra, ¿no? Las minas Lo del culmete La fantasía mía Esta es una fantasía mía Que voy a consultar Con los extraterrestres Porque creo que tengo razón A medida que van vaciando la tierra Va a ir espacio de la tierra huecos Por lo tanto La tierra va a perder El equilibrio de la órbita Va a salir de la órbita Va a salir volando Espero que se compren Algunos palapitos No, no, no Mendizaba Mendizaba al Oscar Saluda ¿Quién? Mendizaba al Oscar Oh, la Mendizaba Querido ¿Cómo te va? ¿Te llegó mi libro? Sí, dejo que sí Sí, no, Oscar Bueno, no lo leas, ¿eh? Mendizaba ¿Alguna pregunta interesante? Vos tenés cuidado con la posición que tenés Me parece que está posada en el chico Yo trabajé en la maternidad Y se paraba Se ponía en la chica Muy bien Acordate el día del parto En cuclillas Es como se pare mejor Te pones en cuclillas Y ahí sale espacio Sí, yo fui médico Antes de ser médico del alma Fui médico del cuerpo Usted es trapediatra De pediatría todavía me acuerdo todo Se debe diagnosticar lo leve de lo De lo fatal A simple vista En pediatría Bueno, trabajé con uno de los más grandes pediatras del mundo Conocido Florencio Escardó Fue el que inventó la sala 17 Les cuento porque es lindo saberlo La sala 17 del hospital de niños Era una sala donde el niño se internaba con la madre Pues con este mecanismo Escardó Hizo que las camas se desocuparan En el tercio del tiempo que se ocupaban La madre La limpiaba Barría Y hacía las compras Tenían tareas las madres Estaban enterradas con los niños Y bueno, pero en lugar de 15 días Estaban 5 En lugar de 30 días Estaban 10 Muy importante Muy importante Escardó Es el famoso Que cuando venía un niño Con manginas a repetición O con tos Le decía a la madre Mire, si usted empieza a psicoanalizarse Yo sigo viendo a su niño Si no, no lo quiero ver nunca más Porque el niño no está enfermo Lo que está enfermo es usted Era un género Era una cosa que decía Si recuerdo tanto Quiere decir que debo estar viejo ¿No? ¿O no? No Lo recuerdo solo para entretenerlos Para enseñarnos Bendizabal dice Sí, maestro Lo estoy disfrutando el libro Muy buenas historias Muchas gracias El libro que le recomendé Antes de entrevistas Es Es un libro excepcional Porque las entrevistas Me las decía Carmen Salamanca Todos los domingos Mientras yo pintaba Es decir Que ella era bastante libre En hacerme las preguntas Y yo no te cuento Porque yo estaba pintando No le daba mucha bola Lo que me preguntaba Contestaba Al aire Muy bien Muy bien Tengo ochenta años Casi Cuando digo que tengo ochenta La gente me dice Setenta y nueve Como si fuera una cosa Diferencia atroz No hay tanta diferencia Y bueno Ahora Publicé el libro De las entrevistas Ahora tengo un libro Que Ese Ese no se lo recomiendo Porque Lo van a ir a buscar A Sil Tierra Que se llaman Las eternas relaciones De pareja Y recibo Ya, ya Carmen me desobedece mucho Pero yo la semana pasada Dije que lo tenían Que mandar a imprenta Perdón Una gaita No he recibido Todavía el documento Para mandar a imprenta Pegale Pegale a cruz Así sea Usted es muy optimista ¿Qué? Que usted es muy optimista Usted cree que con decir Manda a la imprenta Ya está No Hay todo un trabajo burocrático Que sale Como si yo nunca hubiese publicado un libro Yo no he recibido El original Para mandar a la imprenta Y con usted Limpiado mi nombre ¿Pero no recibiste el libro? Sí, yo lo he recibido ¡No! ¡No! No lo he recibido ¿No lo he recibido todavía? ¿Cómo? No No, acá hay sabotaje ¿Qué? ¡Ah! ¡También hay otro! Hay sabotaje Bueno, pero después de ese libro Tengo dos libros que se llaman Cuaderno de Notas 1 y Cuaderno de Notas 2 También muy lindos Porque son de los cuadernos De lo que yo escribo en los cuadernos a mano Que lo está traduciendo Cruz Claro No pasa que es lenta Está envejecida ahora, ¿no? No, que te reí Vení Cruz Mostrá cómo te hace desobedecer Mirá Mirá, tiene 60 años Mirá, mirá, mirá 60 años tiene De verdad, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Quién se ha ido? A la cámara Es que di la vuelta Para que verás ¿Quién se te vieron? Bueno Bueno Eh, hemos cambiado un poco nuestra vida, ¿no? También es cierto, ¿no? Yo me fijo en mí Cuando yo digo que tengo 80 años La gente dice ¡Uy! ¿Cómo no me gustaría? Yo firmo, dicen ¿No? Pero me parecieron 25 años Después escribí Que es peor que psicoanalizarse Claro, porque psicoanalizarse Por lo menos habla con alguien Y de vez en cuando no interviene Pero cuando escribí está solo, ¿verdad? Está solo y además Están mirando todos los escritores grandes Dicen Que no hayas boludo ¿Cómo por eso eso? Ahí la saca de ahí Pon la boca No puntual Pero si no puntual Quién te va a entender Y así Sin embargo yo escribo Estamos dando Dos profesoras del grupo Están dando Clases En la UNED ¿Qué se llama? Sí En la Universidad de Distancia Dieron la primera clase el viernes Ahora dan cuatro clases más Y Virginia Valdomino Fue nombrada profesora De la Universidad de Distancia De Barcelona Profesora de psicoanálisis Claro Esas cosas a mí me rejuvenecen ¿No? Por ejemplo Mi hija es mi hija Pero es un genio ¿Sabés lo que tuvo que haber trabajado? Y estudiaba para hacerlo de ella Cuando yo fue a un farro Le digo Lo que pasa de estar Palo para la mano Trabajó duro, duro, duro La chica Y algo conseguido Me ayudaron ¿Cómo? Me ayudaron mucho Sí Qué bueno Te dejaste ayudar Con esto Solo no se puede Pero bien te pagas con creces ¿O no? No te lo cobran La ayuda Me toca ayudar a otros Me duele a mi doctora Yo no le digo más Pero de cada vez que digo Me duele a mi Que grita el mami Los cuadros valen 150 euros Es una cosa que yo es Para promover la pintura un poco Pero también para que se lleven un cuadrito A vuestra casa Si les gusta alguno Con 150 euros Son baratos Compre baratos Mi niña Bueno, muchas gracias Ya no puedo abandonar esto Cuando envejezca Cuando mi piel se caiga Porque soy incapaz de sostenerla Entonces Mi palabra Levantará la voz Armonizando El canto Se hace más fuerte Que viviendo ¡Vamos! 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 ¡Gracias!